Vinicius y Camavinga estarán fuera de los terrenos de juego dos meses y medio. Hoy toca analizar cómo van a afectar estas bajas al Real Madrid de Carlo Ancelotti y cómo el técnico italiano va a tratar de compensarlas. Yo creo que lo primero que hay que decir, chicos, es que el Real Madrid entra en estos dos próximos meses y medio en modo supervivencia. Hay que tener en cuenta que ya no está Thibaut Courtois ni Eder Militao, aunque parece que Militao puede regresar a mitad de la segunda vuelta, que a Chuamení todavía le quedan semanas para recuperarse y que Vinicius y Camavinga hasta primeros de febrero más o menos no van a estar. Entrar en modo supervivencia es entrar en el modo en el que entró el Club Atlético de Madrid unas fechas antes del derbi, en el que ha estado el FC Barcelona los últimos meses e incluso, diría yo, Nahuel Miranda, en el que estuvo el Real Madrid en esa lesión o en ese momento de la lesión de Vinicius, que es verdad que fueron pocos partidos pero que se juntaba a lo de Militao y Courtois, que ya nos hemos olvidado un poco pero que no dejaban de ser las grandes certezas competitivas del Madrid en defensa. Justo, pero con una particularidad diría yo que en el caso del Real Madrid la profundidad de plantilla no es tanta como en el Atlético de Madrid como en el FC Barcelona y esto sobre todo de cara al caso Vinicius creo que es especialmente relevante. Sí, estamos de acuerdo, yo creo que son dos bajas muy muy sensibles que trastocan los planes del Real Madrid que van a obligar a Carlo Ancelotti a intervenir y a tomar alguna que otra decisión aunque, como dice Nahuel, sin muchos efectivos porque la plantilla de Real Madrid es la que es ahora mismo. Por eso digo modo supervivencia se trata de ir sacando partidos adelante ir descontando días del calendario jugar los partidos, ganarlos y pirarte rápido. Justo. No se trata de construir como no ha podido Xavi como creo que no pudo en su momento Diego Pablo Simón que es verdad que tuvo muchas bajas en el Atlético quizás no tan decisivas como Barça y Madrid pero sí en cuanto a números muy constantes yo creo que al Real Madrid se le puede pedir eso y si el Real Madrid en este tramo falla se puede entender pero habrá fallado donde, por ejemplo, el Barcelona ha conseguido sacarlo adelante. O incluso donde el Atlético de Madrid ha salido más fuerte de como entró porque entraba en ese tramo de temporada inicial con muchas lesiones como hice por cantidad también por calidad y salió reforzado de ese momento con una racha de victorias amplias. Es un tema interesante porque la configuración de plantilla la planificación que era lo que apuntaba Nahuel Miranda pues evidentemente no cuenta con que se vaya a lesionar a Artivo Courtois, a Edher Militao, con que Vinicius vaya a tener los primeros problemas físicos de su carrera además por partida doble que Eduardo Camanga vaya a tener la primera lesión prácticamente desde que llegó al Real Madrid o de Chomeny. No cuenta con esas cosas como si podía contar quizás con lo de Mendy o incluso lo de Dani Carvajal que está saliendo bien pero es verdad que estas cosas pasan a todos los equipos y en el caso del Real Madrid no está demasiado preparado. Dicho esto vamos punto por punto. Para empezar la baja de Vinicius Junior es evidente que lo que hace es limitar el potencial ofensivo del Real Madrid. Es así de claro sobre todo en términos de calidad porque has estado sacando datos esta mañana Nahuel Miranda y hay un contraste muy interesante que ayuda a explicar lo importante que es Vinicius Junior no tanto en términos de cantidad aunque sea un jugador de mucho volumen sino sobre todo en términos de calidad. ¿Cuáles son esos datos? Bueno que al final en cuanto al número de disparos totales es el quinto futbolista del Real Madrid que más ha tirado en Liga es cierto que se pierde tres partidos de Liga por lesión y que tanto el día del Celta que se lesiona como el día de su vuelta frente al Unión Deportiva de Las Palmas no juega el partido entero pero sí que en cuanto a proporción es el tercero que más tira por detrás de José Luis de Rodrigo promedia 2,94 tiros por 90 minutos ahora bien el Real Madrid sin Vinicius Este es el dato bueno escuchad pizarrita el Real Madrid sin Vinicius tira más que con Vinicius el Real Madrid sin Vinicius en Liga promedia 21 tiros por partido con Vinicius promedia 16,6 tiros por partido si incluimos la Champions Vinicius solo se ha perdido precisamente el partido de toda la temporada en el que el Real Madrid más ha tirado que es esa victoria por un gol a cero frente al Unión Berlín el Real Madrid de aquella tarde tiró 32 veces en resumen cuando el Real Madrid tiene a Vinicius Junior esta temporada chuta menos que cuando no lo tiene esto creo que tiene una explicación en el acierto necesita chutar más porque el Real Madrid marca menos goles entonces tiene que atacar todavía más ¿por qué digo esto? porque el Real Madrid Nahuel Miranda a pesar de chutar menos con Vinicius Junior marca más goles justo marcó 5 goles en estos 3 partidos donde no estuvo es una media de 1,66 1,66 y ha marcado 23 goles en los 10 partidos donde sí ha estado Vinicius que es una media de 2,3 por partido porque es un tema muy interesante esto porque Vinicius insisto es un jugador de volumen pero lo que le da al Real Madrid es que ese volumen tenga más calidad claro ese es el tema que sin Vinicius sobre el campo los ataques del Ramarí son más previsibles porque no cuenta con su desborde y las ocasiones en general son de peor calidad porque los remates en muchas situaciones son bloqueados por las defensas contrarias al final la lesión de Vinicius Junior es un divisor de todo lo que hace el Real Madrid en ataque Bellingham lo compensó en esa primera lesión en esa primera etapa más cortita y de comienzo de temporada vamos a ver si lo puede seguir haciendo pero el caso la clave es que el Real Madrid sin Vinicius contragolpea menos y peor desborda por fuera menos y peor y genera ocasiones menos y peor aunque chute más pero la generación de ocasiones de verdad claras es menor porque tienes un elemento menos de desequilibrio y claro aquí es donde hay que mirar a Rodrigo Goez no sé si de forma justa o injusta Rodrigo ahora viene en buena dinámica pero al mismo tiempo hay que decir que Rodrigo funciona mejor con Vinicius que sin él y el sustituto directo de Vinicius aunque ya estuviese en el once va a ser Rodrigo a José Lu no le puedes pedir eso que da Vinicius al contragolpe al espacio esa repetición de esfuerzos ese venir ponerse de cara y desbordar esa capacidad para eliminar una marca y generar la ocasión eso no lo va a hacer José Lu y te diría que tampoco Jude Bellingham exactamente el jugador que puede añadir ese desequilibrio y esa velocidad es Rodrigo Goez sí que además puede tener la oportunidad de volver a jugar en el perfil en el que más cómodo se encuentra él a pie cambiado en banda izquierda recibiendo muchas veces abierto él ha repetido ya durante estas semanas en varias ocasiones que no le gusta esto de jugar por dentro ahora por dentro viene recuperando su mejor versión partió ante el Braga también ante el Valencia asistiendo marcando volviendo a recordar al mejor Rodrigo de hace unos meses pero ahora sin Vinicius quizá pueda sentirse un poquito más liberado para pisar la banda que su compatriota sabes que siempre va a tener ocupada es que es curioso esto porque Rodrigo dice en varias declaraciones como has comentado Adri que él prefiere jugar en izquierda que por dentro como referencia y es lógico y es así pero creo que para Rodrigo es mejor jugar como referencia al lado de Vinicius que en banda izquierda solo ¿por qué? por un tema en banda derecha o en banda derecha me da igual pero por un tema de absorber juego lo que hace Vinicius es que recibe 40 veces por partido y puede perder 15 de esos 40 balones pero hace otras 10 jugadas muy peligrosas no sé si Rodrigo es un jugador de tantas intervenciones de tanta responsabilidad de sentir que le pasa el balón cross y él tiene que ser el encargado de acelerar eso es lo que creo que aparte del remate se le ha atragantado un poquito a Rodrigo Góez esto lo comentaba Thierry Henry sobre Eden Hazard que decía oye es que es muy complicado como futbolista cada vez que coges el balón irte directo a por tu marcador y regatearle y es algo que tienen común con Vinicius Junior ¿no? estamos hablando del Hazard del Chelsea ¿no? el premio a su época del Real Madrid mínimamente algo que tiene un jugador que a mí no me gusta demasiado pero que es eso de darle la pelota y hacer eso luego con más o menos acierto repetir esfuerzos y volver a existir por eso yo creo que a Vinicius le condiciona tanto el físico que cuando lo hemos visto nada más regresar de la lesión anterior le costaba volver y que de dos o tres semanas a esta parte estábamos viendo al mejor Vinicius de la temporada en el Real Madrid sobre este caso la sustitución directa a Rodrigo por Vinicius porque el Real Madrid no tiene otra forma de compensarlo por lo que hay en plantilla aunque ahora vamos a hablar de diferentes alternativas juntando a lo de Camavinga tengo dos preguntas ¿vale? dos preguntas sobre Rodrigo a ver respuestas concretas no tiene por qué ser monosilábicas pero concretas ¿Rodrigo va a asumir la responsabilidad futbolística de Vinicius Junior? Sí quiero pensar que sí que se lo va a creer y que le toca asumir ya ese rol primero sin Karim Benzema en la plantilla no lo ha hecho en este primer tramo de temporada salvo estos dos encuentros que destacaba ahora ahora que no está Benzema y que tampoco está Vinicius creo que le va a tocar a él yo creo que también creo que le pilla esta lesión de Vinicius en un mejor momento que la lesión anterior de agosto-septiembre y que además hay que recordar que viene el Real Madrid de su mejor partido en cuanto a la efectividad le marca cinco goles al Valencia en tan solo siete tiros a puerta y yo creo que esto habla también muy bien de lo que fue aquel partido de Rodrigo que es posiblemente su mejor reencuentro de la temporada este es un tema interesante ¿te acuerdas lo que dije de ese partido Madrid-Valencia? comenté esto es una pregunta retórica porque es normal que no te acuerdes comenté si no me queda un poco la pregunta de pillar entiendo sí es verdad pregunta de examen ojo que esto entra esto cae en la siguiente evaluación dije que a mí el Madrid-Valencia me pareció bastante parecido el partido al Madrid-Radio Vallecano que lo que cambió es que Vinicius y Rodrigo enchufaron en ese momento claro ya no está Vinicius en estos dos meses y medio y Rodrigo tiene que hacerlo con esa continuidad porque la segunda pregunta sí, sí que de hecho en cuanto a tiros totales el Real Madrid tira 22 veces contra el Rayo por 16 tiros totales contra el Valencia por eso al final los jugadores marcan la diferencia y por eso decimos siempre que el fútbol es de los futbolistas ya está segunda pregunta no sé si incluso más importante que la primera ¿va a compensar Rodrigo los goles de Vinicius? es que no los está marcando tanto quiero decir no digo ojo que marque los suyos y los de Vinicius digo que compense los goles o sea que marque Rodrigo pues un poquito más de lo que debería marcar él es que yo veo difícil ver dónde está el baremo dónde está el listón para Rodrigo en este sentido esta temporada se le pedía que mejorase los números del curso anterior la temporada pasada Rodrigo hace 19 goles perdón 10 asistencias 19 más 10 19 más 10 esta está en 5 y 4 ya 5 tantos 4 pases de gol claro se le pedía que diese ese pasito adelante porque no está Benzema porque no ha llegado un gran delantero es que Vinicius es un jugador de 40-45 goles producidos la temporada pasada 23 goles 19 asistencias y la anterior creo que también es parecida 22-16 claro en esta ecuación quita Sakari Benzema y es verdad que aparece Jude Bellingham pero las cuentas del todo no salen aunque es verdad que el Real Madrid está defendiendo mejor esta temporada está encajando menos goles y por eso el Real Madrid está en una buena posición a nivel clasificatorio para no tener que tampoco descolgarse o sea esta baja le va a afectar mucho al Real Madrid y entra en modo supervivencia pero la primera posición de la Champions la tiene encarrilada y el Liga está por delante al menos de los máximos rivales sabemos que está el Girona en el liderato por contestarte las preguntas que te hemos regateado bien como los dos como Vinicius y Rodrigo ¿asumirá la responsabilidad? he dicho que sí que si compensará los goles creo que no que no lo va a hacer yo estoy de acuerdo con Adri al final es que compensar los goles de Vinicius siendo Rodrigo que hasta la temporada pasada era un futbolista que había marcado más goles con el Real Madrid en Champions que en Liga me parece un salto bastante gordo para dar vale interesante ahora la lesión de Eduardo Camavinga a ver es menos importante que la de Vinicius o sea no nos pongamos especialitos ni pizarritas es menos importante que la de Vinicius de hecho diría yo que la lesión más importante que la de Vinicius está la que ya se produjo de Courtois y la de Bellingham y yo diría que Vinicius es más importante que Courtois que Bellingham sí 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 yo creo que Bellingham no que al final ese futbolista condiciona el rombo que ha montado el Real Madrid ya pero no no es complicado es complicado pero a mí sí me dice es otro debate pero a mí me preguntas quién es el jugador más importante del Real Madrid yo te digo Jules Bellingham ahora sí porque Vinicius ha empezado tal pero si te lo pregunto en verano incluso con el fichaje de Jules Bellingham ¿qué me dices? no habíamos visto a Bellingham todavía eso también es cierto hemos visto a Bellingham y hemos visto a Eduardo Camavinga como digo su baja además está mejor cubierta porque va a regresar Dani Ceballos está Luka Modric y bueno Chua Mení tiene que regresar antes que Eduardo Camavinga y que Vinicius Jr pero claro tiene daños colaterales vamos a poner que aún así Fernand Mendy está sano estos dos meses y medio que ya es mucho decir desgraciadamente para el francés y que no se lesiona a nadie más ya hay daños colaterales para empezar sin Eduardo Camavinga el Madrid pierde a su lateral más creativo y yo diría que al mejor sí te acuerdo para continuar pierde a su interior más dinámico es verdad que aquí Fede Valverde tiene mucho que sumar pero es un interior muy diferente a Eduardo Camavinga es más Fede Valverde en este no rombo del Real Madrid porque el Madrid no está jugando en rombo me lo repitas está jugando en 4-4-2 en línea Valverde juega por delante que Camavinga que Camavinga estaba jugando en paralelo a Kroos teniendo en cuenta que se había ido lesionado Chuamení y luego un tema muy importante y que enlaza con la lesión de Vinicius pierde a uno de los mejores suplentes del mundo al final con la podríamos decir marcha de Karim Benzema en Madrid pierde a uno de los mejores suplentes del mundo que es Rodrigo Góez que pasa a ser titular es verdad que gana José Lupormariano y ahí compensa ahora pierde Eduardo Camavinga claro en el banquillo al Real Madrid se le van a quedar muy poquitas cosas para cambiar los partidos y tiene menos gol con la lesión de Vinicius para ganarlos de inicio es una ecuación que junta sale negativa y de entrada es un escenario ante el cual el Real Madrid no se ha enfrentado desde la llegada de Chuamení al Real Madrid o sea desde la temporada pasada Camavinga no había estado lesionado se perdió un partido de la jornada 33 en una visita al Real Arena frente a la Real Sociedad por acumulación de amarillas pero Camavinga ya sea como titular ya sea como suplente siempre había aparecido en los partidos de Liga del Real Madrid es que os lo digo porque si tú analizas una lesión de Camavinga aislada del contexto dices hombre esta sí que sí no es una de las cinco más graves y el Madrid tiene para compensar tiene dos laterales izquierdos y tiene siete centrocampistas top vale pero en ese contexto ya sin Vinicius Junior y sin Chuamení es como una gota que rebosa un vaso entiendo yo que el Madrid y que Carlo Ancelotti van a apostar por Kroos y Luka Modric en la base de la jugada Valverde sector derecho Jude Bellingham sector izquierdo y arriba Rodrigo José Lu porque no hay mucho más y que como jugador número 12 se te va a quedar Brian Díaz estando Ferran Mendy como lateral izquierdo titular pero para empezar ya estás perdiendo cosas con ese once y luego evidentemente es que en el banquillo no te queda nada por eso Adrián Blanco con esta suma de factores te quiero preguntar ¿crees que se va a sumar algún futbolista para la causa? creo que Dani Ceballos cuando se recupere de su lesión que está ya al regresar debería que es un buen suplente es un buen suplente debería volver si no este fin de semana ya quizá la siguiente jornada de liga es que más te diría creo que es mejor suplente que Modric creo que cambia más cosas sí entra con más energía al campo sabes que Ceballos entra siempre con el motor bastante revolucionado con Isimbalo es que no es el mejor futbolista pero quiero decir que creo que como concepto sí 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 creo que aporta más cuando entra desde el banquillo que Luka Modric sí estoy de acuerdo creo que se puede incorporar ahí y a mí me gustaría ver que Brahim se mantenga en esta buena dinámica que no sea solo el suplente de Bellingham dentro del sistema del Real Madrid que no solo sea ese futbolista que juega por el inglés en la banda izquierda ahora del 4-4-2 sino que oye pueda tener su protagonismo no sé si de inicio pero si en otro rol o en otra posición yo el tema de Brahim lo veo complicado es que me da la sensación de que claramente le ve solo como suplente de Bellingham y creo que tampoco ha dado excesivos motivos para pensar lo contrario pero no puede ser una opción es que o sea Ancelotti primero no va a poder jugar todos los partidos con los 11 iguales esto para empezar que se va cortito de piezas y renuncia a una claro o sea Brahim en ese 4-4-2 en línea que es como está jugando el Real Madrid Brahim puede jugar en cualquiera de los dos costados siendo jugador muy diferente a Bellingham y sobre todo a Fede Valverde y puede jugar en una de las dos posiciones de arriba que tú me dices Nahuel ya pero es que Carlo Ancelotti lo ve solo donde Bellingham totalmente de acuerdo es que Carlo Ancelotti no tenía tantas bajas o sea el escenario cambia entonces como las preguntas cambian pues igual las respuestas deben cambiar es que siendo un poco malos al final la pregunta va a ser ¿quién le gusta menos? Brahim o Ceballos que está por volver porque a Ceballos también le ha costado incluso haciendo buenos partidos encontrarle un hueco en el 11 pero sí no ves que vaya a cambiar el rol de Brahim ni por necesidad porque esto es ya necesidad imperiosa a mí me da la sensación de que en los dos partidos de fase de grupos de Champions que queda sobre todo el de la jornada 5 contra la Unión Berlín pues rotará intentará dar descanso a futbolistas que son importantes es algo que acostumbra hacer Ancelotti en fase de grupos de Champions y que apretará en Liga hasta poder empezar a recuperar hombres que le puedan ayudar un poquito más en esa rotación pero entre lo poco que confía en la cantera y lo poco que confía en ese tipo de piezas que a priori puedan ser revulsivos yo lo veo bastante claro sí estoy de acuerdo con Nahuel que al final estamos dando dos nombres en los cuales Ancelotti ha confiado un poquito Ceballos en los últimos tiempos y Brahim en lo que va de temporada pero insisto dentro de la necesidad que tiene el equipo con los poquitos efectivos que tiene hacer de la necesidad virtud me parecería muy extraño que renuncie a ellos y que deje todavía la plantilla más corta de lo que ya venía del verano y con las lesiones que tiene ahora es que te lo digo y no es por comparar que no se me cabren los madridistas pero con lo que ha pasado con Barça y Atlético de Madrid el Barça tiene muchas bajas en el centro del campo ha sumado a Fermín el Atlético de Madrid por ejemplo tuvo una baja muy importante la de Samulino que para mí era troncal por cómo había empezado y ha ganado a Rodrigo Riquelme para la causa ostras creo que se puede ganar algún futbolista para la causa porque todos son muy buenos yo creo que Ceballos va a pasar a ver cómo vuelve también que lleva tiempo sin jugar y yo creo que Brahim es útil luego el tema de la cantera que lo ha sacado de Soslayo Nahuel pues hay que verlo hombre si no es el momento ahora para Nico Paz o para Gonzalo García que es los que han venido contando y que son futbolistas versátiles en ataque a mí Gonzalo García ya lo he comentado lo he visto pocos partidos la Sub-19 y los play-offs de ascenso del Real Madrid Castilla pero lo que he visto me ha encantado me parece un futbolista fantástico lo mismo digo yo de Nico Paz si no es el momento ahora porque vale que el Real Madrid tenga un modelo de club diferente al Barça y ojo exitoso es el modelo de club más exitoso de los últimos años del siglo XXI y siglo XX o sea hay cero discusión pero si tienes tantos problemas ostras es que yo también me planteaba si veis algún tipo de cambio en ese 4-4 en línea hacia un 4-3-3 bajando un escalón a Bellingham y poniendo a Valverde por derecha Rodrigo en izquierda y José Luarriba cross medio centro en modo derecho Bellingham interior o incluso si se recupera a Daguller o si necesitas rotar en alguna posición y poner a Lucas por delante es que la plantilla del Real Madrid es muy corta yo no lo veo porque precisamente la lesión más importante es la de Vinicius a nivel numérico incluso ya no solo en cuanto a términos de calidad pero ni siquiera meter un delantero más teniendo una baja pero ni siquiera por Rodrigo porque al final lo que significa es subir a Fede Valverde es un pequeño matiz es que tú tocarías a Fede Valverde con cómo está jugando con este inicio de temporada yo creo que vamos yo ese interior derecho lo dejaba ahí tranquilo y creo que la solución va a ser muy parecida a la que vimos en esos tres partidos de Liga en los que no estuvo Vinicius José Lu con Rodrigo arriba con Bellingham partiendo por dentro yendo a la izquierda o partiendo a la izquierda yendo para adentro creo que ahí son son amas contadas a mí la única alternativa dentro de la alternativa que se me ha ocurrido es como todos pensamos que va a mantener el 4-4 en línea yo también lo creo yo también lo creo que lo va a mantener siempre y cuando Bellingham vuelva bien de esta lesión o harán banda izquierda y entendemos que Fede Valverde sea en la derecha Cross y Modric en el doble pivote lo único que se me había ocurrido es que quizá para proteger un poquito más ese carril central que Fede Valverde como está jugando la selección uruguaya pase al doble pivote con Toni Cross y Modric vaya a la banda derecha sea ese futbolista un poquito más libre que se mueva lo digo por proteger el carril central por no dejar a Cross y Modric solos dentro por delante de la defensa cuando sabemos que son dos futbolistas que les cuesta proteger la frontal del área sí, ahora ahora, ahora claro, antes antes no pero es verdad la construcción de ese rombo que ya no es rombo y de lo que parecía la configuración de plantilla esta temporada parecía encaminada que Cross y Modric coincidiesen muy poquito ahí están sí, sí las circunstancias al final las circunstancias y las leyendas como son también o sea y oye esto no va a pasar porque no va a pasar cuidado línea de 13 esto es un triple desde el parking con esto cerramos cerramos en lo alto viendo que Alaba está jugando en el central a mí me gustaría ver a Alaba de Austria en el centro del campo porque esa es una cuestión de la que hablaba Adri de un futbolista con más físico con más recorrido con interior izquierdo como le sobran los centrales al Real Madrid no, pero a ver si al final está Nacho claro, está Nacho que puede entrar no hay tanta gente sana y ya digo esto casi fútbol ficción me gustaría verlo a nivel oye, a ver qué pasa como quien mete el mentos dentro de la Coca-Cola que a ese lo tome muy en serio que no quiero aprender no, no, no me ha servido para dar una idea del que puede ser el gran suplente del Real Maíz para remontar partidos en este contexto Nacho Alaba pasando al lateral es increíble decir esto que metiendo a Nacho puede ser revulsivo un partido pero esto ya lo ha hecho varias veces Carlos Ancelotti y Alaba en ataque suma más que Ferran Mendy y diría que también que Fran García porque Fran es muy de repetición de esfuerzos y tal pero cuando estás atacando en posicional ya no sorprendes tanto y ahí el golpeo de David Alaba sí que te puede sumar bueno son soluciones alternativas preguntas que nos hacemos pocas certezas porque el Real Maíz ahora mismo entre comillas se enfrenta a lo desconocido sin Karim Benzema y sin Vinicius Junior dos meses y medio está Bellingham ojalá esté una gran versión de Rodrigo Góez está muy bien Fede Valverde creo que también está mejor el Real Maíz en defensa sobre todo por un gran Antonio Rudiger y un gran Dani Carvajal pero a ver si en este modo supervivencia el Real Maíz de Carlos Ancelotti pues lo dicho sobrevive los próximos dos meses y medio de Carlos Ancelotti y medio de Carlos Ancelotti